Tu dibujas en tus sueños cuando tienes un deseo Un lugar pintado de verde con ojitos en el cielo Te regalo la fricura, una pica de ilusión Para entrar en el camino donde va tu corazón Y allí te encontrarás cruzando el río El sol y la amistad cruzando el río Y allí te encontrarás cruzando el río Al ritmo bailarás cruzando el río La tierra del placer cruzando el río La tierra en donde soy, donde he nacido Cruzando el río Yo soy parte de este mundo donde calma tu ansiedad De sonrisas tan bonitas que en los niños arras Se combinan los colores con mil bellas melodías Se degustan los sabores como aromas en tus días Y allí te encontrarás cruzando el río El sol y la amistad cruzando el río Y allí te encontrarás cruzando el río Al ritmo bailarás cruzando el río La tierra del placer cruzando el río La tierra en donde soy, donde he nacido Cruzando el río Cruzando el río Y allí te encontrarás cruzando el río El sol y la amistad cruzando el río Y allí te encontrarás cruzando el río Y allí te encontrarás cruzando el río Al ritmo bailarás cruzando el río La tierra del placer cruzando el río La tierra en donde soy, donde he nacido Cruzando el río